Hola, ¿cómo están? Bueno, comenzamos junio con la Hora del Museo. Esta semana en un día inhabitual, básicamente porque no pudimos salir el sábado con el documental que teníamos preparado, pero ahora después ya retomamos los días de siempre. Durante junio vamos a estar mostrando una serie de cortometrajes, todo sobre distintas fuerzas de seguridad de nuestro país. Hay una enorme cantidad de materiales, de documentales sobre las fuerzas de seguridad. En este caso hemos seleccionado cuatro, todos desde la mirada oficialista. El Estado, las distintas áreas del Estado, construyendo un relato, una narrativa sobre sus propias fuerzas de seguridad, muy elogiosa. Pero que por supuesto, como siempre señalamos, este tipo de materiales están llenos de grietas, de zonas, de fallas, donde uno puede hacer como otras lecturas. Más allá del objetivo del Estado, que fue en el momento que hicieron estos materiales sobre las fuerzas de seguridad, era rendirles un homenaje, elogiarlas, convencer a alguien quizás de que forme parte de esas fuerzas, en fin. En este caso, en esta primera entrega, es un corto de diez minutos realizado por sucesos argentinos en la época de Antonio Ángel Díaz, dirigido por ya un conocido nuestro acá, que es Tadeo Bornowski. Este, sobre las fuerzas armadas, dentro de las fuerzas armadas, digamos, sobre la marina. Y sobre la marina, y sobre un grupo especial dentro de la marina, que es la infantería de marina. Se despliegan las otras fuerzas también dentro de la marina, pero especialmente está ahí presente, muy presente la infantería de marina. Y se ubica en un momento verdaderamente controversial. Bueno, quizás siempre, quizás no haya un momento no controversial en el siglo XX argentino. Pero este, en particular, muy álgido, de muchísima tensión, al interior de las propias fuerzas armadas. Que es, comienzo en la época del 60, puntualmente en 1963. Y yo tengo la impresión, no estoy seguro, tengo la impresión, que fue hecha un poco antes, ¿no? Del enfrentamiento tremendo entre azules y colorados, ¿no? Las fuerzas supuestamente leales. En ese momento el presidente ya de facto, ya rarísimo, ¿no? Que era José María Guido, luego del golpe contra Frondizi. Y esas fuerzas que eran los colorados, en una acción, insisto, llevaría muchísimo tiempo a aplicarla, por lo complicada que era en sí misma, pero esas supuestas fuerzas leales eran identificadas como los colorados. Y las fuerzas democráticas, llamadas, o que se llamaban a sí mismos democráticas, y que salían en defensa del presidente a su vez, los azules, comandados por quien luego, ¿no? Y sí iba a llevar adelante un golpe militar, pocos años después, que era Juan Carlos Onganía. Y entre esas fuerzas también estaba, no solo estaba Onganía, sino también estaba Lanuse, que luego volvió a reemplazar más adelante a Onganía. Bueno, en cualquier caso, esta película sobre la Marina, y puntualmente sobre la infantería de Marina, tengo la impresión que fue realizada unos meses antes del estallido de ese conflicto, que realmente tuvo unas características tremendas, con alrededor de 20 y pico de muertos, y donde los tanques se paseaban por el centro de Buenos Aires, por las avenidas, en fin. Pero más allá de eso, y la película que vamos a ver es un verdadero despliegue de todas las fuerzas de la Marina, en una acción, por supuesto en una operación de entrenamiento, pero que simula un enfrentamiento y una guerra, una verdadera guerra. Y el despliegue que hay, y el modo en que lo muestra Bornowski, parece sacado, diría, de una película norteamericana, qué sé yo. Es muy impresionante. Pero me gustaría igual señalar algo, prestarle atención al comienzo. El comienzo tiene una secuencia de títulos, o inmediatamente después de la secuencia de títulos, que me parece muy genial, porque está animada, está brevemente animada. Está un poco, tengo que señalar que el film, si bien está completo, está de principio a fin, pero hay partes donde efectivamente, evidentemente, faltan fragmentos de la película, entonces por ahí uno no puede seguir exactamente, por momentos hay palabras que por ahí no se escuchan bien, o pasan rápidamente, porque faltan algunos fotogramas, no mucho. Pero lamentablemente faltan algunos fotogramas en la secuencia de esa inicial animada, entonces pasa un poco rápido. Pero presten atención, primero fue dibujada por dos célebres dibujantes argentinos. Uno es nada más y nada menos que Guillermo Divito, la historietista, el autor famoso, famosísimo, por las llamadas chicas de Divito. Y el otro es Osvaldo Walter Viola, quizás menos famoso que Divito, pero que en ese momento iba a convertirse en uno de los grandes dibujantes, estaba en ese momento trabajando en la editorial Frontera. Pero inmediatamente después, unos años después, en realidad, a comienzos de los años 70, iba a hacer una historieta que fue verdaderamente extraordinaria y muy, muy popular, que fue Sonoman, que convirtió a Osvaldo Walter Viola en René Noswald, como firmaba el seudónimo. Bueno, Viola y Divito dibujan esa secuencia, esa breve secuencia, brevemente animada, con algo de animación y con algunas figuras, unos fondos y unos dibujos sobre la marina, que son muy notables. Y es todo un homenaje en rigor al almirante Brown y al famoso combate de la isla Martín García. Bueno, espero que les resulte interesante y la semana que viene nos vamos a encontrar con otro corto documental también sobre las fuerzas de seguridad en Argentina. El gran almirante Guillermo Brown, cuya temeridad aún no se estupor, emprendió una batalla que parecía imposible. Martín García fue una etapa decisiva. La isla que tenía una situación estratégica a la entrada de los canales en manos de los realistas. Barco. Las poderosas naves ibéricas huyeron abandonando hombres y armas. Desde ese día, son los herederos de aquel puñado de valientes que incorporaron la isla de Martín García al patrimonio de una nueva y gloriosa nación. Hoy, la aviación naval, la infantería de marina que la integran, se mantiene en permanente adiestramiento. Sus elementos modernos, realiza periódicamente operaciones anfibias en nuestro extenso litoral marítimo, fluvial e islas. Los grupos de reconocimiento anfibio deben completar el estudio de las playas, limpiándolas de obstáculos para las maniobras. Un oficial espera el minuto precisado para la acción y mientras él mismo llega, su mente se pierde en la lejanía de los recuerdos, cuando de muchachos se iniciaba en la carrera. Hace años, a esta misma hora, entrábamos a clase. Vestíamos ya un glorioso uniforme y aprenderíamos el concepto cabal de lo que significaba la disciplina llevada hasta el heroísmo. Todo lo que entonces enseñanza hoy es práctica viva, tripular sus buques y manejar sus elementos. Hablaríamos así, con nuestro esfuerzo, un poronroso, con un lema, siempre alerta por la patria. Así aprendimos a querer el arma y a comprenderla. Y aprendíamos también a sonreír, a ver cómo la disciplina no está reñida con la felicidad. Cómo olvidar aquella dotación de nuestra embarcación a remo que era nuestro orgullo de estudiantes. Recuerdo con emoción la última regata del curso. Vencimos. Y los muchachos felices del triunfo cumplieron con la vieja y risueña tradición. Yo era el timonel. Con la victoria me había ganado el bautismo del agua y a ella me lanzaron entre carcajada. Pero el reloj otra vez nos atrapa. Hay una hora prefijada que marca el desembarco establecido. Se inicia el transbordo a las lanchas y los vehículos anfibios ganan el mar. El jefe de grupo está atento. Faltan ya pocos minutos para la operación y su memoria también se pierde en el fervoroso tiempo de los estudios y recuerda... Siendo apenas adolescente ingresé en la escuela de subyales. Qué gran emoción. Cómo me latía el corazón cuando vi por primera vez flamear allá en lo alto nuestro pabellón. Fue como si de pronto me sintiera cobijado, amparado. Era la patria misma que flameaba uniéndose al firmamento. Más tarde hubo que decidir saber a ciencia cierta cuál era la especialidad que más nos atraía. Un oficial explicaba podríamos ser infantes, artilleros, de comunicaciones, furrieles, motoristas, armeros, electricistas... Pero lo que teníamos ya bien sabido es que en cualquiera de las especialidades primero debíamos ser valientes, arrojados y mantener incólume nuestro espíritu de sacrificio en bien de la seguridad de la patria. Nuestra práctica en la pista de obstáculos nos varía la regedumbre buscada. Otra vez el implacable tiempo marcando los instantes precisos. Los equipos que constituyen la armada son un cuerpo pujante, adiestrado, donde los hombres forman un todo homogéneo y armónico. Ello es lo que conduce hacia el rumbo de la victoria. Los grupos de reconocimiento anfibio limpian de obstáculos la playa. La artillería naval bate incesantemente al enemigo. El camino queda así preparado para la dura acción que les espera a los aguerridos infantes de marina. Mas otra vez la mente se pierde en el tiempo y el conscripto recuerda su aprendizaje y el cúmulo de experiencias adquiridas en el lejano sur. Había sido destinado por aquel entonces al batallón de infantería de marina número 5. ¿Cómo olvidar esos días? Ushuaia estaba más luminosa que nunca. Nuestro grupo debía cumplir una misión en la Grece montaña. compitiendo con el mismo viento seguíamos avanzando por las laderas hasta llegar a los bosques. Escalábamos, descendíamos y ya caía la tarde cuando llegamos a nuestro objetivo y en la inhóspita región recibíamos nuestro primer aprovisionamiento por año. Todo iba cumpliéndose matemáticamente. Era la escuela de la disciplina. Luego por la noche el bivac y reponer energía. Todos los amaneceres había que recomenzar. Así se pasó del verano al invierno. En la nieve el trabajo era más intenso. Los perros con sus trineos eran nuestros amigos inseparables. Aprendimos a esquiar. No fue fácil. Muchas veces con nuestros rostros calientes barrimos la nieve fría. Los recuerdos quedan atrás. Los infantes viven nuevamente el operativo actual. Antes de la llegada de los infantes de Marina a la playa la aviación naval la que acepta el golpe decisivo al enemigo. Se hace pie y comienza la fase más cruenta. Hay que desalojar al enemigo de sus posiciones. simultáneamente en busca del objetivo. Hay sorpresas. El enemigo tiene armas superiores a la capacidad de las tropas desembarcadas. Pedir ayuda y es el poder naval integral que interviene con eficacia. aviones navales actúan en apoyo aéreo de la operación. Esto hace que el combate cambie de aspecto haciéndose favorable al desembarco. Entonces es cuando las reservas arriban a la playa y debidamente protegidas y apoyadas desde el aire y desde el mar se internan de inmediato en la costa en cumplimiento de su difícil misión. La resistencia enemiga es vencida. Se desembarcan las armas pesadas. Se instalan depósitos de munición, de combustibles y víveres. La infantería de Marina hizo pie en tierra. Una nueva fase del combate comienza. Su empuje es arrollador. Nadie ni nada la detendrá. Herederos de gloria de un cuerpo sin tacha continuaron la senda trazada por prohombres que solo tenían una guía. Dios, patria y libertad manteniendo incólumes los principios de esa fe argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!